y bueno gente sean bienvenidos nuevamente aquí al canal vamos a ver ahora una tier list sobre lo que es la cara del orden ya lo terminé al completo ya está al 100% todo y pues puedo decirles ahorita ya las mejores armas que puedes tener para ciertas run también las armas especiales la parte de las bombas la verdad es que lo único que te voy a decir que las mejores siempre han sido y serán lo que es la mina es lo único las otras no sirven la verdad no te van a servir mucho entonces vamos a comenzar la primera arma que nos dan directamente son las duales esta arma yo la colocaría en rango a porque te ayuda mucho en la movilidad sobre todo necesitamos buscar armas que sean con movilidad aquí vas a tener muchísima movilidad para que puedas ir mejorando o sea saltar moverte de un lado a otro y sobre todo cuando estés disparando hay una habilidad que te dan que es como una especie de armadura hasta y puedes dar hasta tres saltos eso te puede servir para poder salvarte de muchas situaciones y cuando estás acorralado entonces es una excelente arma se va para tierra el rodillo yo te diría que para hacer una run sencilla no es tan sencillo con él yo diría que es más una tier B porque hay ciertas misiones y lugares que te van a costar mucho trabajo con el rodillo así que no te recomiendo mucho acá bueno es una que te la puedes pasar pero está como que entre sencillo debido a que necesitas ver los cromo chips que vas a ocupar vale entonces el rodillo es una buena esta arma te la voy a poner en rango C la verdad es que está horrible esta arma no te va a funcionar muy bien la verdad es que no es que sea imposible si te la puedes pasar pero te va a costar mucho trabajo sobre todo si eres de esos que casi no juegas plato pues esta arma no te la recomiendo el mismo caso con la tintrayadora estas dos armas no te ofrecen demasiada movilidad y la tintrayadora es la peor en movilidad no te va a ofrecer te va a ofrecer daño pero también tienes que manejarla demasiado y tú lo que necesitas aquí en la cara del orden es muchísima movilidad vale yo sé que hay unas personas que ya son súper fans y si yo yo con el francotirador ya lo sé pero carnal esta arma necesitas cargar si le si es que te sale el cromo chip de la cadencia se vuelve muy poderosa pero sigues con lo mismo a menos que tengas también el de moverte rápidamente en forma bípeda pero no no te recomiendo mucho esto ahora el pincel el pincel justamente está en rango ese porque está más pinche rota que nada yo ahora se los he estado demostrando con los rons que he hecho de hecho literalmente lo que me faltó me lo saqué con este pincel tanto la movilidad como la ulti como todo lo que lleva lleva el set completo para poder pasarte la ron sin problemas el pincel te ayuda mucho para muchos ataques y debas bueno sobre todo cubrir ciertas áreas tienes el rodillo que es una de las mejores armas y tienes la mina la verdad es que esta arma incluso si tú le puedes buena movilidad vas a ver que te vas a poder dar la vuelta todo el maldito mapa y nada y también si vas a cargar muchas sueltas entonces esta arma está rota rotísima la cubeta la cubeta yo la pondré aquí porque la neta si está muy me trabajar con la cubeta si a él te gusta trabajar la cubeta adelante no es que se vuelva una super arma pero si te quita mucha movilidad y de hecho incluso yo creo que la pondría aquí es mucho mejor que ésta si es mucho mejor que está así que mejor se va al rango c la verdad y ahora está el paraguas la verdad es que está muy bueno y de hecho incluso lo pondría adelante del rodillo porque paraguas es excelente con el paraguas te lo pasas cabrón la neta está chingón el arma está muy bueno es de las mejores que te puedes pasar para la ron y te ayuda mucho para protegerte nada más que la situación es que necesitas manejarle mucho la cadencia el que se el que no lance la esta como se llama el que no lance la parte de paraguas sino que se quede contigo también lo puedes checar y de hecho que se recupere también más rápido entonces mientras tenga los cromo chips adecuados no va a ser tanto problema pero si te va a costar un poco de trabajo ahora esta arma yo la pasaría aquí esta arma es muy buena pero si eres de los primeros que inicien no sabes manejar un turbo lanza mancos mejor ni le metas porque la neta está muy cabrón está muy cabrón pero ya después se vuelve se puede volver un arma rota pero ya es muy arriba pero muy arriba en cambio el pincel desde el inicio lo puedes volver un arma muy rota vale ahora el francotirador el francotirador yo diría que está aquí en el tierra es el número uno de tierra debido a que el francotirador es muy bueno si eres muy bueno que el francotirador lo vas a notar y de hecho no te va a costar tanto trabajo si le pones potencia y cadencia vas a tener el problema vas a tener la situación de que vas a para potencia cadencia y alcance con esos tres te vas a poder pasar la ron sin problemas vale ahora el arma que te dan al final después de todo esto spoiler después de que ya terminas todo te dan esta arma esta es la peor arma de todas es la peor arma que puedes tener jamás te vayas a contar tanto con esta arma es extremadamente difícil es solamente para la última ron o si te quieres probar a ti mismo de irte nada más con seis cromo chips adelante pero tiene muy poquísimo daño demasiado poco daño la verdad es que está horrible esta arma en cambio esta está esta está aquí de hecho pero si esta se queda aquí esta arma es muy buena en rango a y te va a ayudar mucho porque los ataques cargados te van a servir para destrozar las esferas más rápido y te puede ayudar un poco con movilidad entonces llévate esta arma es muy buena en rango a pero si eres primerizo no creo que en rango a te funcione tanto sería como que al b por eso la pongo al final es como que la primera de acá y como que está en la transición de estas dos ahora el arco el arco es una buena arma sí pero para moverte no hay tanta movilidad de hecho el rodillo le gana mucho en movilidad aunque te puede destrozar ciertas cosas y podrías hacerlo casi como el dedonoso pero no estás invertirle demasiado así que no te lo recomiendo vale entonces si quedan en el rango a tenemos el pincel que es digo en el ese es el pincel que es el más roto de todos en el al francotirado que es muy bueno las duales el turbo lanzamancos y la esplatana son excelentes para pasar tu narron también el paraguas el rodillo y el arco son buenos para pasar tu narron pero necesitan un poco más de habilidad en el rango c la cubeta la pistola y lo que es el latintrallador estas tres armas te va a costar un poco más si no eres una persona experimentada en esplatún te va a costar mucho trabajo poder pasarla y en el rango de la peor arma de todas vale ahora en cuanto a esto tenemos también las ultis que último llevarme la ulti de la bomba genializante yo la pondría aquí en el a te va a servir mucho para salirte de problemas y para destruir ciertas este esferas que son invocadores pero no están súper acá pero pues te va a ayudar te ayuda mucho porque te da un tiempo de invulneridad para que sepas qué pedo ahora el atormentador yo lo colocaría aquí la verdad es que esta ulti no es muy buena no es tan buena como crees no hace mucho daño de hecho incluso la pondría acá voy a un poquito adelante de hecho está mejor que esta arma entonces ahí está esta esta parte la verdad es que esa arma está horrible no tiene para nada y justamente también aquí vamos a colocar esta porque le emite ondas está horrible también no sirve de nada no te va a funcionar es una de un desperdicio de ulti así que no te lo lleves cámbialo en cuanto puedas cambiarlo cámbialo vale ahora el cañón triple es un arma que está más así este lado está en rango a pero no la pongo más adelante debido a que necesitas mucha puntería de hecho estaría justamente aquí en rango b más adelante porque necesitas mucha puntería para este saber la manejar si no lo tienes pues ahí te vas a tener un problema la ultraselladora esto está roto esto está roto esto te va a dar un chingo de movilidad y vas a poder moverte de un lado a otro sin problemas y se te viene una orden entera tú saca tu martillo ponte martillo a todos los mandas al carajo esta arma está rota igual que el pincel por eso la lleva ahora cangrejo bot el cangrejo bot está es que estoy entre si está adelante o si está atrás no está atrás lo que pasa es que este no te da mucha movilidad no te da mucha movilidad pero se da mucha parte de disparo para poder protegerte te ayuda pero no te da mucha movilidad aunque se te da mucha cadencia el berrión el berrión está horrible te sirve nada más para ciertas cosas es muy situacional y la verdad no te lo recomiendo vale no es muy recomendable el flotiburón el flotiburón si está un poquito adelante de la bomba genializante porque te va a ayudar a escapar de muchas situaciones te va a ayudar a pasar ciertos desafíos sin tanto problema y la verdad es que es muy bueno el tornado triple esta madre está rota esta madre está igual de rota que la ultraselladora nada más que está en un nivel más bajo del tieres en ese tres que la verdad es que no te va a funcionar si te funciona en casi todo pero si estás demasiado acorralado pues te va a servir para poder salirte del momento pero te van a volver a corralar entonces la ultraselladora te puedes mover fácil pero esta no tanto y aún así está muy bien y el último el kraken la verdad es que del kraken tengo como que parte encontrada porque si te ayuda para reventar cosas te ayuda para moverte para aventar pero no es tan super funcional aunque te da invulnerabilidad así que el kraken yo diría que estaría en esta zona de aquí así estaría el kraken y la verdad es que está muy bien así yo creo que sería la tier list la verdad es que de las bombas digo la única que te sirve es la mina del piso de allá en fuera las otras bombas no te van a servir pan y madres así que ahí está yo creo que así queda la tier list y dime déjame aquí abajo en los comentarios a para ti cuál sería tu tier list de esto ya tú puedes decirme si está bien está mal yo sé que muchos son más cabrones con el francotirador pero no de hecho para una ronda de una persona estoy hablando una ronda de una persona normal que no ha jugado mucho que no sabe jugar y se va con el pincel se le hace mil maravillas vale así que bueno gente pues muchas gracias por haber visto el vídeo déjenme aquí abajo su opinión estaremos viendo hasta la próxima vámonos